Buenas amigos cuchilleros, ¿Cómo andan? Mi nombre es Tomás Conin, este es el canal El Mundo del Cuchillo, espero que les pongan me gusta, se suscriban. Este es un sitio que vamos a estar dedicando exclusivamente a la cuchillería, tanto nacional como internacional. Vamos a hablar de lo que es un cuchillo, sus cuños, sus fundadores, su lugar de fabricación. Vamos a estar viendo muchas cosas, muchas imágenes, mostrando algunas que otras piezas de las que tengo acá, que es mi colección privada. Como les prometí, hoy voy a hablar de la fábrica de cuchillos La Movediza, fundada en el año 1942 por Carlos Allende y Timoteo Marquina. Y vamos a ver los diferentes cuños. Con este cuño, que es el primer cuño, en el año 1942 arrancó La Movediza hasta el año 1944. En el 44 cambiamos a este cuño, que se fabricó del año 1944 al año 1948. Ya en el 48 cambió la tipografía del cuño del año 1948, que tenemos este cuño, al año 1955. Y del 55 al 63 utilizó este cuño que vemos acá en la imagen. Que fue cuando La Movediza cerró sus puertas en Tandil. En la actualidad se sigue comercializando La Movediza con este cuño que vemos acá en la imagen. Así que si lo llegan a vender un cuchillo es un cuño actual. También en el transcurso de la fabricación La Movediza terciarizó puños como El Guapo, Pampa, La Revancha. Yo voy a ir subiendo algunas imágenes. Los petizos. Y algunas imágenes más que tenemos acá. Bueno, espero que les haya servido la información que subí hoy. Como les dije, le pongan me gusta. Se suscriban al canal. Voy a ir subiendo más videos. Voy a ir mostrando algunas otras piezas. Acá tengo un Movediza primer cuño con platería galloneada. 675, que es el cuño de un taller. Taller con pulso. Y tengo un Movediza tercer cuño en alpaca. Que este cuchillo en particular lo voy a estar sorteando hasta los suscriptores del canal. Bueno, vamos finalizando. Acá les dejo mis redes sociales, mi mail, mi instagram, mi facebook. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.